Voy a volver a compartir otra vez y venir a cantarle Te voy a dar las gracias una vez más a la Virgencita de Guadalupe por venir aquí A Freddy, una vez más, a esta bonita noche disfruta de todos los compañeros de Freddy A todos los que no conocemos son los de Antonio Hoy tenemos a Antonio, también Gracias a Virgencita Chula por venir una vez más en tu casa aquí A todos, nada de guerra, pidiéndote siempre, que nos acompañes en todos los lugares que andamos Y siempre, y en nombre de todos los compañeros de aquí, de Freddy Les damos las gracias por estar una vez más aquí Vamos a comenzar muchachos con esta que dice Acuérdate que es dirigen ranchera, no se van a equivocar Ya después las que ustedes quieran para ella Gracias, madre Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del Bautismo cantarán todas las flores Y en la vida del Bautismo cantaron losBack Que te amaneció Quisiera ser solecito Pa' entrar por tu ventana Jugar entre los buenos días Acostar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar Con la música del cielo Con la sangre de sus flores Este día voy a honrar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Ponte el aplauso claro que sí ¡Bravo! Para bebecita ¡Bravo! 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 ¡Bravo!